Hola muchachos, ¿cómo están? Ha salido una nueva actualización de Mazingin Monsters, comencemos. Ha llegado la temporada de pintura del cielo la cual es de la Isla de Luz, esto es un evento estacional que se celebra a finales de junio, esta temporada trae un monstruo estacional llamado Triki Trake, para conseguirlos esta combinación hinchador más rantecia dura una día 4 horas 6 minutos o 21 horas 4 minutos 30 segundos, para la cabaña estacional es Yol más Burnejo duran lo mismo. Han sacado también una floresca rara, para conseguirla es Trampespia más Tutu más Bombiolín dura 8 horas o 6 horas. Para el Santuario Mágico es Ojamable más Musaput más GD y dura lo mismo. Y lo último es que han añadido Deepsters a la Isla de Luz, ya sabe que estos los consigues, comprándolos con llaves en la tienda. Es así todo muchachos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!